Los ayuntamientos gaditanos de Cádiz, Chiclana, San Fernando, Jerez, Sanlúcar y Puerto Real han solicitado formalmente una reunión a la Junta de Andalucía para aclarar con el Gobierno regional los posibles cambios que van a introducir en la convocatoria para el empleo del llamado Plan Aire, que hagan posible su aplicación en los municipios. Los mencionados consistorios han vuelto a lamentar la falta de diálogo y de lealtad institucional del Gobierno andaluz y le exigen que dote con suficientes medios económicos a aquellos programas que son de su competencia. A este respecto, estos gobiernos locales han vuelto a reprochar que, en el caso de la iniciativa por el empleo del Plan Aire, los ayuntamientos deban asumir un porcentaje de financiación superior al que aporta la propia Junta, pese a que es la que tiene las competencias de las políticas activas de empleo. Por este motivo, los gobiernos de estas seis ciudades ya han solicitado formalmente una reunión con los representantes de la Junta para poner sobre la mesa estas cuestiones y aclarar ambos aspectos derivados de la crisis de la pandemia de la COVID-19, que son prioritarios para los municipios. Los mencionados ayuntamientos han vuelto a reprochar que el Gobierno regional haya hecho ido sordo, según dicen, a las peticiones de diálogo realizadas en anteriores semanas y a los ofrecimientos de colaboración y no hayan buscado acuerdos o consensos con las Administraciones locales para evitar posibles consecuencias negativas para la ciudadanía en unas circunstancias muy difíciles en las que la colaboración debería primar. Sin ir más lejos, han recordado que el hecho de que el Gobierno autonómico haya seguido adelante con el llamado Plan Aire sin rectificar y sin analizar con los ayuntamientos los cambios que la propia Junta admite que va a introducir va a provocar que no se pueda beneficiar de estas medidas el 60% de la población de la provincia. Y es que, ante las condiciones inasumibles que planteaba, las principales ciudades de la provincia en cuanto a número de población han rechazado acogerse a la convocatoria. Algeciras solo lo ha hecho parcialmente. Por último, los seis ayuntamientos solicitan a la Junta que de cara a las próximas convocatorias de ayudas o programas para los municipios se refuerce la interlocución para consensuar las condiciones precisas que pueden ser asumibles por las entidades locales.